¡Súbala! Con todas sus santerías Yo sé que usted no podría Darle su melodía Arantado, Santa Marta San Judas, Pedro y Mateo Yo sé que solo quisiera Echar un figureo Por ser un tipo grandote A ti te llaman Coyote ¿Cuál tranquilo fue ese tipo tan grande Que le llamaban Coyote? Y esa fue su razón Por ser un tipo grandote A ti te llaman Coyote Ese tipo tan grandote que era Co, 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 co Un bancojo ahora Por ser un tipo grandote A ti te llaman Coyote Y esta noche me la llevo yo a pasear en coche Cariñito, cariñito Por ser un tipo grandote A ti te llaman Coyote A ti te llaman Coyote y que Yo no tengo la culpa No me mires a mí No sé quién fue Por ser un tipo grandote A ti te llaman Coyote ¡Esa va! ¡Esa va! ¡Esa va! ¡Esa va! ¡Esa va! ¡Esa va! ¿Qué es lo que te pasa? Oye Coyote ¡Eco yote! Con el permiso de ustedes Señoras y señores Aquí lo voy a presentar A Pim Pim ¡Qué es lo que te pasa? Cayó Berlín Pero pónsela Es la flauta de Crimpi ¡Eco yote! ¿Qué es lo que te pasa? Oye Coyote ¡Eco yote! ¿Qué es lo que te pasa? Oye Coyote ¡Eco yote! ¡Eco yote! ¡Eco yote!